Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Malencarado, tosco, agresivo y hasta primitivo son quizás algunas de las características que pasan por la mente de muchos cuando ven o recuerdan la apariencia física de Juan Carlos el Tigre Bonilla, el exdirector de la Policía Nacional, aunque su presencia no solo destaque por su apariencia, su condición física atemoriza a unos cuantos debido a que es un hombre alto y corpulento. Pero ni su rudeza ni su aspecto combativo fueron suficientes para impedir la extradición y ser juzgado en Estados Unidos. Y es el primer jefe de la policía en Honduras ligado al narcotráfico. Es el comisionado general en retiro, Juan Carlos el Tigre Bonilla. Su apariencia física resalta las marcas que la vida le ha dejado, mientras su corpulencia impone presencia, denota rudeza y generó incluso temor a más de alguno que lo tuvo frente a frente. Esas son algunas de las características que representan a Juan Carlos el Tigre Bonilla. Bonilla es director de la Policía Nacional entre 2002 y 2013, que fue capturado y solicitado en extradición por los Estados Unidos. Bonilla logró ascender como la espuma a lo largo de su trayectoria policial. La mayor parte de su carrera estuvo marcada por los ascensos, pero fue el ocaso de su trayectoria, en donde la percepción de un hombre combativo con el crimen fue desapareciendo. Como un algodón de azúcar en el agua, vivió una escalada policial, jefe policial en San Pedro Sula. Luego pasó a La Lima y Villanueva, siempre en el departamento de Cortés. Posteriormente fue jefe departamental de Santa Bárbara en el noroccidente hondureño. Y fue entre 2002 y 2011 que alcanzó su apogeo con rotativos nombramientos en las jefaturas departamentales de Cortés, Santa Bárbara y por último Copán. El tigre alcanzó su más alto cargo en mayo de 2012, cuando el expresidente Porfirio Lobo Sosa lo nombró director de la Policía Nacional en sustitución de Ricardo Ramírez del CID, con quien mantuvo una de las más grandes polémicas de su carrera, luego que este acusara a Bonilla de participar en la muerte violenta de su hijo. Director de la Penitenciaría Nacional y más tarde lo asignaron a la Jefatura Departamental de Copán, Departamento Fronterizo con Guatemala. Fue allí donde el tigre, conocido así porque era el nombre del título de un curso militar que había sacado en su formación, mostró su valentía por lidiar sin temor con los narcos. Y el mayor cargo de su trayectoria lo obtuvo en mayo de 2012, cuando fue nombrado por Porfirio Lobo Sosa como director de la Policía Nacional. Y sería en mayo de 2020, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA notificó que el tigre tenía acusaciones por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas, puesto que se detectó que era parte de una violenta conspiración de narcotráfico en nombre del expresidente y su hermano, en la que supuestamente cometió varios asesinatos de cárteles rivales. Según los fiscales norteamericanos, Bonilla permitía que los cargamentos de cocaína lograran pasar las postas policiales sin inspección. Asimismo indican que brindaba información a los cárteles sobre los trabajos aéreos y marítimos para que pudieran establecer rutas alternas. Aunque él siempre negó toda acusación y defendió su inocencia, lo cierto es que enfrentará un proceso judicial que mantiene al pueblo hondureño con mucha expectativa. El tigre fue separado de la Policía Nacional junto a otros exheraldas policiales, tras las acciones de la Comisión Depuradora en junio de 2016, para octubre de 2019, en un documento sobre las actividades del exdiputado Hernández, exdiputado Juan Antonio Hernández. Y en el marco de su juicio, la Fiscalía de Nueva York involucró al tigre Bonilla, identificado como CC7, en el archivo, en el tráfico ilícito de drogas. Según las investigaciones, el expresidente Hernández y su hermano promovieron su ascenso a la cúpula policial. Poco más de un año ejerció en el cargo cuando fue destituido a finales de 2013, antes de la gestión del expresidente Juan Orlando Hernández. Posteriormente, Bonilla se iría en la cola de los depurados en junio de 2016, pero sería hasta octubre de 2019, cuando en el marco del juicio del excongresista Juan Antonio Hernández, su nombre comenzó a figurar en documentos de la Fiscalía de Nueva York, donde lo identificaban como CC7. El escrito indicaba que los hermanos Hernández Alvarado fueron los que se encargaron de promover su ascenso en la Policía Nacional. De acuerdo al documento de la Fiscalía, por el primer cargo contra Bonilla, recibiría una sentencia mínima obligatoria de 10 años de cárcel y cadena perpetua como máxima. Por el segundo cargo, una sentencia de 30 años y mientras que por el tercer cargo podría enfrentarse a una cadena perpetua, sumando la culpabilidad de los otros cargos anteriores. En total, de ser hallado culpable, los tres delitos podrían enfrentar una pena mínima de 40 años. No obstante, se presume que Bonilla Valladares recibiría una reducción en su sentencia, donde podría salvarse de una asegurada cadena perpetua que se tenía prevista antes de haber aceptado su culpabilidad. En el caso de la Fiscalía, Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.